El día de hoy quiero exponerte algunas consideraciones que debemos tener en cuenta en el momento de buscar un embarazo. La edad materna es un tema relevante. Realmente estar en los extremos menores de 15 años o mayores de 35 años puede ocasionar riesgos durante el desarrollo de un embarazo. Puede explicar la aparición de nuevas enfermedades, puede ocasionar alteraciones en el desarrollo de los fetos. ¿Será necesario un tratamiento de fertilidad para buscar tu embarazo? Esto lo determinaremos en el análisis conjunto de tu historia, tus exámenes durante la consulta médica. Evaluaremos cómo está tu función ovulatoria, cómo es la salud del semen, cómo es tu anatomía uterina, cómo está en el estado de tus hormonas. Todos estos aspectos permitirán aclarar si es o no necesario algún tipo de intervención médica. Gozar de una adecuada salud física, de una adecuada salud mental nos permitirá tener un embarazo exitoso y un estado de salud excelente en el binomio madre-feto. Recuerda, en Dejando Huella Fertilidad contamos con el equipo médico e interdisciplinario para acompañarte en el proceso de búsqueda y desarrollo de tu gestación.